Gracias Jorge, ya nos acompaña el chino Álvaro Recova. Felicitaciones Álvaro, ¿qué significa para vos este título, el primero tuyo como técnico nacional? Buenas tardes, buenas tardes. Una felicidad enorme, sinceramente una alegría muy grande. Jugamos como teníamos que jugar, esa es la realidad. Hay un gran mérito de los jugadores, o el mayor mérito de los jugadores. Tuvimos la suerte de que se sumaran, el caso del Colo, de Juanma, de Renzo que no pudo jugar, de Nacho, de Chagas, jugadores que están en primera. Y la realidad es que se lo merecían, por el semestre en realidad. No iba a cambiar igual el resultado, no iba a cambiar lo que yo lo dije hace unos días. O sea, el agradecimiento que tenía hacia los jugadores, porque hicieron un semestre muy bueno, realmente muy bueno. Y bueno, se coronó de la mejor manera contra un rival que fue digno y por algo terminó igual en puntos con nosotros. Pero bueno, uno tenía que ganar, más allá del resultado, y esto es una realidad. Yo iba a estar contento por lo que me brindaron estos primeros meses como entrenador los jugadores. Un partido que tuvo de todo, muchos expulsados, aparte tuviste que cambiar de sistema varias veces y modificar dentro del mismo partido a futbolistas en sus puestos. Sí, sí, sí. Cuando tenés buenos jugadores e inteligentes, jugadores inteligentes que se adaptan enseguida a lo que queremos nosotros los entrenadores. Cuando tenés jugadores que entienden eso, es mucho más simple. Y si a eso le sumás, que la realidad es que nosotros veníamos de una derrota clásica y no podíamos recibir otra derrota. Pensando también en que habíamos sido en el año mejores, en el semestre. Porque esto, como te digo, es una apertura que se da la importancia porque es un clásico y porque es una final clásica. Pero esto no termina. Esto la semana que viene o la otra ya arranca el clausura. Así que nada, feliz, contento. Sinceramente muy, muy feliz por lo que hicieron dentro de la cancha. Para un partido como este, que no precisa motivación extra porque es un clásico, pero ante jugadores tan jóvenes, a veces hay que al revés, bajar un poco porque se vio caldeado desde el minuto uno. Sí, sí, pero es así. En el mundo son los clásicos así. Y no te hace más hombre o menos hombre pegar una patada. Hay que terminar el partido como terminamos. Como yo terminé el partido, fui a saludar al Flaco, al Maca, y a los muchachos de ellos les dije que levantaran la cabeza. Lo mismo le digo a los míos. Pero si termina un partido donde todos los jugadores dan todo por el equipo, más en un clásico, y se gana y se pierde, lo importante es irse con la cabeza en alto. Nosotros lo hicimos con una victoria. Y el fútbol es así, uno gana, uno pierde. Hoy nos tocó a nosotros, pero seguramente tenemos margen de mejora mucho más. La última cortita ya te libero para que vayas a festejar. No le tocó entrar hoy, pero tenés a tu hijo en el equipo. ¿Qué significa eso también para vos? Una felicidad enorme. Hace un mes que venía con Pugalgia, un mes y pico, que se agarró, estaba jugando, estaba, digo, disputando el puesto con otros compañeros. Es uno de mis, no sé cuánto, 26 hijos que tengo acá. Porque realmente... ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! Qué lindo todo esto, qué lindo todo esto. Algo que se está haciendo acostumbrado, sobre todo de... Bueno, ahí se ve claramente la relación que tiene el chino Álvaro Recova con este plantel de jugadores. Bueno, qué mejor terminar la nota de esta manera con el chino Recova. Arriba, chino, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Dejadme agradecer, no dedicar, porque la dedicatoria la tienen que hacer los jugadores, que son los que entraron. Yo agradecer a mi familia, a estos muchachos, a estos divinos que hay acá, a los que, bueno, que me siguen haciendo estar adentro del fútbol, así que para ellos la victoria. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Ahí teníamos en vivo la palabra del técnico de Nacional de Álvaro El Chino Recova. Vamos con...